Las autoridades sanitarias de España confirmaron un caso de coronavirus detectado en Mallorca, el segundo declarado en el país. El Centro Nacional de Microbiología confirmó que se trata de un británico que se encuentra con su familia aislada desde el pasado viernes en el Hospital Universitario Zones Paces de Palma. Los otros tres pacientes, la madre y dos hijas de 7 y 10 años, han dado negativo tras las pruebas realizadas. Las autoridades españolas informaron que al parecer únicamente el padre había tenido contacto el 25 y el 29 de enero con uno de los casos confirmados en Francia. Este es el segundo caso de coronavirus en España después de que el 31 de enero el Centro Nacional de Microbiología confirmara que había un paciente infectado en la isla de La Gomera, Canarias. El hombre, un turista alemán, está ingresado en el hospital, aunque evoluciona bien según el Ministerio de Sanidad.